Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy realizaremos una tirada de tarot interactiva en la cual tendrás la oportunidad de realizar una pregunta a las cartas. La dinámica es la siguiente. En el momento en el que tú estés listo o lista, vas a decir lo siguiente. Yo, nombre y apellido, deseo saber y realizas tu pregunta. Inmediatamente después elegirás cualquiera de los mazos que te llame más la atención y esa será tu respuesta. Comenzamos. Para los que decidieron que este mazo sería la respuesta a su pregunta, esta es la respuesta. Es un sí a tu pregunta. Tú lo que preguntaste, el universo te dice si se te va a dar, si se va a solucionar, si vas a salir adelante, pero necesitas apoyarte de una persona que es una persona de unos 50 años en adelante. Es una persona rubia, es una persona que tiene el poder económico para poder ayudarte en esta necesidad por la cual tú estás pasando, ya sea por un préstamo o que te dé algún trabajo. Acércate a este hombre. Tú sabes quién es y si no, a lo largo de estos días de esta semana te va a ir llegando esta persona que te va a poder ayudar para que tú salgas adelante y tu respuesta sea un sí rotundo. Ten mucho cuidado de un hombre menor de 30 años para abajo. Es un hombre que te ha estado poniendo muchas trabas. Por eso es que te ha costado mucho solucionar lo que acabas de preguntar. Ok. Seguimos. Para los que eligieron este mazo como respuesta, es que estoy señalando con la vara atlante, la respuesta es no. No se te va a dar. ¿Por qué? Porque para ello tú necesitas dinero que no tienes, dinero que por el momento no te va a llegar y es porque una mujer rubia de unos 25 años en adelante te está poniendo muchas trabas, te está exigiendo que le pagues, te está exigiendo muchas situaciones. Habla con ella. Párale. Dile que no se meta en esa situación. Trata de ponerle un alto. Trata de llevar la fiesta en paz. Ok. Pero lamentablemente tu respuesta es no. Necesitas aprender a organizarte económicamente. Necesitas tener mucho cuidado a quien le estás confiando esta situación legal. Este abogado al cual tú le estás confiando te está pidiendo dinero de más y no ves un resultado, pero tú te estás quedando ahí por la cuestión de la esperanza. Así que toma una decisión tajante, cambia de abogado, cambia de persona que te pueda ayudar para que ya no te siga sacando más el dinero. Ok. Si tú elegiste como respuesta este mazo que estoy señalando con la vara atlante, te dice tal vez se pueda solucionar, tal vez se pueda dar esa situación que tú estás esperando. Aquí es muy importante que cuides tu familia, que cuides esas bases laborales. Cuida tu trabajo para que esto tal vez se pueda lograr. Cuida a tu familia para que vuelvan a estar en esa unidad. Recuerda que la energía sale de la casa. Si en la casa las cosas están mal, obviamente todo va a estar indeciso, ¿no? Un tal vez, pues tal vez se pueda solucionar, tal vez se pueda dar. También debes de poner mucho énfasis en tu trabajo. Llega temprano, haz las cosas con amor y vas a ver que eso te va a reedituar y tal vez sí puedas lograr lo que tú estás solicitando. Ok. O lo que tú estás esperando. Si tu respuesta fue este mazo de aquí que yo estoy señalando con la vara atlante, tu respuesta es nunca. Nunca lo hagas, ya deja de esperar, nunca va a llegar y eso es porque tú no pones tus emociones claras. Tú mismo, tú misma no sabes realmente qué es lo que quieres. Por eso el universo te dice, pues es que no me hablas claro, no me dices realmente. Tú a veces dices, sí quiero, ¿no? Lo que tú preguntaste. Tú dices, sí lo quiero, sí lo necesito, sí quiero que suceda y después dices, híjole, y si pasa esto y si pasa lo otro, no, mejor no. Bueno, pero sí quiero. Entonces tú mismo, tú misma te contradices con el universo y obviamente por eso el universo te dice que no. Aléjate de esta mujer que te tiene muy dominado emocionalmente, no te va a dejar nada bueno en tu vida, tú ya lo estás viendo, así que puedes ser una amiga o puedes ser una novia, te está trayendo muchos conflictos. Si tú no pones paz en tus emociones, si no tomas una decisión tajante, una decisión firme, vas a seguir teniendo muchos problemas y vas a terminar, te van a terminar corriendo de tu casa, de tu departamento, te van a pedir que lo desocupes, te van a correr de tu trabajo y obviamente tus emociones no van a estar al 100%. Espero te haya gustado la respuesta que te dieron las cartas a tu pregunta. Te invito a que te suscribas a mi canal, compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.